Cuando volví al Mundial estuve viendo varios médicos, consultando, pidiendo opiniones y bueno, la mayoría de los que consulté, todos estaban de acuerdo por ahí en no operarme y ver si mejoraba con kinesiología. Hicimos todo el mes de septiembre trabajo de kinesiología, fortalecimiento en el gimnasio y bueno, mejoró mucho, tuvo una evolución realmente positiva entonces bueno, hace una semana, un poquito menos, estuve de vuelta con los médicos de la Confederación con el equipo de kinesiología de la Confederación y bueno, entre todos tomamos la decisión de no operar. Como había respondido también el hombro, la idea es ahora, bueno, seguir trabajando así y bueno, empezar a entrenar pero con mucho más cuidado que antes por ahí pero la idea, bueno, es intentar ya empezar de una con los entrenamientos, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué no te permite hacer ese hombro? No, bueno, en realidad con el tema del lanzamiento no hay ningún tipo de problema. Viene más que nada por el tema del entrenamiento, por ahí un poco en el gimnasio en hacer algunos ejercicios como peitoral, hombro específicamente eso dificultaba un poco el trabajo. Hoy por hoy la idea es arrancar con esos ejercicios paulatinamente y ir probándolo, agarrando un poco de confianza y bueno, al momento de ver que ya no molesta, bueno, empezar a entrenar más duro y bueno, ir probándolo hasta ver cuánto aguanta. ¿Es una lesión habitual en los lanzadores esta? Sí, por ahí es un poco más habitual en los lanzadores de jabalina porque bueno, por la forma de lanzamiento y la exigencia que tienen ellos. En el caso mío, según los médicos, es una lesión que se dio por desgaste por sobreuso del hombro. Ya son muchos años de entrenamiento y bueno, de a poquito el cuerpo está pasando factura. El objetivo nuestro que nos planteamos para este año es intentar volver a estar de vuelta en una final olímpica. Sería algo muy bueno, así que bueno, esperemos que el cuerpo responda. Las ganas sin duda que están a full porque bueno, a uno lo motiva muchísimo el hecho de haber esperado o trabajado durante cuatro años para esto. Así que bueno, esperemos que todo salga bien.